Actualidad Informativa Televisión es transmitido por Telemundo Canal 62, sábados 6.30 de la mañana, domingos 1.30 y 9.30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Bienvenidos, mi nombre es Maciel Pérez, de Emprendedores de Actualidad Informativa, y hoy nos encontramos en el centro de la ciudad, en la pizzería de Aldo y Manny, a donde usted puede encontrar pizza, pasta y muchas cosas más. También nos encontramos en el restaurante Food on First. ¡Veamos! ¿Quién es Manny Salazar? Manny Salazar es un muchacho que emigró a los Estados Unidos a la edad de 15 años. Tenía los sueños de llegar a ser un buen cocinero, un buen chef. Con eso él comenzó. Ahora está aquí como dueño de dos restaurantes en Center City, Filadelfia. ¿Cuándo aprendiste a cocinar y en qué momento te das cuenta que eres un artista en la cocina? Aprendí a cocinar a los seis meses de llegar a este país. Y me di cuenta que tenía esa posibilidad del arte de cocina cuando empecé a crear mi propio platillo. ¿Podrías hablarnos de tu trayectoria en el arte culinario? Mi trayectoria ha sido de varios años. De restaurante donde yo me especialicé en comida italiana. Luego surgió un trabajo mucho mejor. Me ofrecieron más dinero. Me mudé de trabajo. Todo lo que sucedió a mis alrededores fueron de beneficio. Y eso es lo que me sacó adelante a mí de mi trayectoria como cocinador. ¿Cuáles son los platos que ustedes sirven en este restaurante? Nos concentramos en los desayunos, que es el platillo preferido en esta área que estamos en el centro de Filadelfia, ya que todo el mundo va a sus trabajos, necesitan ese desayuno que aquí estamos nosotros para brindárselo la buena mañana. ¿Cuál es la clave de tu éxito? La perseverancia, la disciplina y la honestidad. Señor Salazán, ¿cuáles son tus mentas? Seguir creciendo como empresario, como persona, como padre, como hermano, con todo. Hay que seguir creciendo. Manny, ¿cómo fue tu experiencia cocinándole al expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton? Ha sido una de mis mejores experiencias que he tenido en mi vida y en mi trayectoria como chef de cocina. Manny, ¿por qué es especial el menú de esta pizzería? Lo especial de este menú es porque fue criada con la experiencia que adquirimos mi hermano y yo. Por eso está Aldo en Manny, pizza en pasta. Deliciosas pastas, deliciosa pizza. Manny, ¿qué mensaje le darías a nuestra juventud para que sigan tu ejemplo? La honestidad, la perseverancia y eso lo va a llevar al éxito a todo el que emprenda un sueño. Esta pizza estaba buenísima. Mi nombre es Eunice Ortega. Hasta la próxima. Bye. Actualidad Informativa Televisión es transmitido por Telemundo Canal 62, sábados 6.30 de la mañana, domingos 1.30 y 9.30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook.